Hemos sido testigos de una batalla inclemente contra la corrupción, contra la traición. He sido víctima de lo peor que uno pueda tener. Lo tuvo el comandante Chávez también. Pero a mí las puñaladas me las han dado por la espalda. Gente en la que confié plenamente. Y creyeron que el poder les pertenecía. Y se olvidaron del pueblo. Y cuando le clavan esas puñaladas a Maduro, le están clavando las puñaladas al pueblo noble. ¿O es que no es suficiente las agresiones imperialistas? Las sanciones criminales, el bloqueo, los intentos de magnicidio y de golpe. Para quienes se les da la confianza pública, traicionen al pueblo. Y se corrompan a un nivel nunca antes visto. Personalmente, desde hace más de un año he dirigido esta investigación que ustedes conocen. Y doy fe absoluta de todas las pruebas que ha presentado la Fiscalía. En el pasar de estas horas, han aparecido nuevas pruebas, nuevos testimonios. Y han sido capturados nuevos traidores y corruptos que van palpote por haber traicionado al pueblo. Pido todo el apoyo de nuestro pueblo a la lucha contra la corrupción, contra ese cáncer de la traición. Pido todo el apoyo para la actuación del Fiscal de la República, el Fiscal Valiente, el Fiscal de la Justicia. ¡Caiga quien caiga a fondo! Tengo que confesar, como ser humano que soy, el dolor que eso me ocasionó. Pero la herida está curada, no hay dolor, lo que hay es arrechera e indignación. Y yo lo que voy es para adelante, con mano de hierro, y no se equivoquen traidores, bandidos, estén donde estén. ¡Pido el apoyo del pueblo en esta batalla! Y digo más, porque he escuchado la opinión de ustedes. Yo amo esta Constitución porque ayudé a construirla. La hicimos juntos. Y la defendimos hace 22 años, cuando Pedro Carmona Estanga pretendió derogarla. La hemos defendido tantas veces. Por eso pienso y propongo, y he venido madurando la idea. Por favor, aténdan a ese compañero, Dios dado. Algunos de ustedes, Nahum. A este compañero, súbanlo aquí a la tarima. Por favor, súbanlo aquí conmigo en la tarima. Me lo ponen aquí para hablar personalmente con él. Por favor. Por eso, quiero hacerles una propuesta a ustedes. Una propuesta que he venido reflexionando desde hace un año. Y creo que llegó el momento para activarla. Muchas veces los traidores, los vendepatrios, los corruptos, actúan burlando la ley. Y creo que ha llegado la hora de una reforma constitucional para introducir en nuestra Constitución la pena de cadena perpetua para la corrupción. De inhabilitación de por vida a la corrupción. De cadena perpetua a la traición a la patria y a los graves delitos contra el pueblo. Pero para reformar la Constitución hace falta al pueblo. Y yo convoco al pueblo a este debate y convoco al pueblo a una reforma constitucional para introducir ya la cadena perpetua en nuestra Constitución. Y que esa gente se pudra de por vida en la cárcel. ¿Están de acuerdo? ¡Levanten la mano a los que están de acuerdo! ¡Aprobado! ¡Doloroso es! Pero más el doloroso es el daño que le hicieron al pueblo. Tenemos que ser implacables. Caiga quien caiga. Y ustedes saben que cuentan conmigo. No les voy a fallar jamás. Ni contra la conspiración. Ni contra la corrupción. ¡Jamás les fallaré al pueblo!